Ya tenemos bastante tiempo, incluso ha habido manifestaciones en el Palacio, en Guasave, a consecuencia de lo mismo, reclamando el buen servicio del agua. Que no laven tantos carros con agua, que cuiden las fugas, no hay que regar las calles. Adolfo Ruiz Cortines en Guasave es una de las indicaturas más afectadas en cuanto al abastecimiento de agua potable como consecuencia de la fuerte sequía que azota en Sinaloa. Y es que pobladores de las localidades como El Campesino, Ampliación Ruiz Cortines, El Chorizo y El Campestre se enfrentan a todo un viacrucis para el acceso al vital líquido. La desesperación por falta de agua llevó a ciudadanos a tomar las instalaciones de la Jumapaga el pasado 16 de abril para exigir a las autoridades que garantice su derecho de acceso al vital líquido. Tras la demanda de los manifestantes, se estableció una mesa de diálogo en donde se acordó aplicar descuentos a la tarifa en las comunidades afectadas, además del compromiso de hacer llegar el agua en Pipas con apoyo de la Conagua. En esta zona de Guasave, la sequía ya alcanza niveles preocupantes, pues ya empezaron a surgir los primeros conflictos entre los mismos pobladores en la lucha por el agua. Camelia Anaya, usuaria de Jumapaga en Ruiz Cortines, aseguró que hay vecinos que tienen bomba de motor que prácticamente dejan sin agua toda una cuadra. Detalló que hay personas que sin tal vergüenza y cinismo se la llevan tirando agua, por lo que propuso a la paramunicipal llevar a cabo un sondeo justo de quienes realmente sí deban contar con el beneficio del descuento en el cobro. Así mire, muchas irregularidades y da tristeza ver cómo tiran el agua, cómo tienen, no bombas chiquitas, tienen motores gigantes donde están absorbiendo el agua al pueblo y muchos no tienen, muchos no tienen agua porque los otros pues la están jalando. Gente que puede, que tiene dinero, jala el agua y le vale lavar camiones, lavar banquetas y todo. Por otra parte, el gerente de la paramunicipal, Gilberto de Jesús Leiva Cervantes, manifestó que la ciudadanía debe ser más participativa y empática ante la situación. Puntualizó que todos deben ser vigilantes de que la población haga un buen uso del vital líquido. Tenemos que ser más participativos en este tema, no ser tan apáticos. O sea, todos tenemos que ser vigilantes de que nuestros vecinos, nuestros familiares hagan un buen uso del servicio de agua. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.